Segunda. Tengo un trato entonces. Matías. Por acá. Hola. Sí, de acá. Matías Huerta de La Sala Llena. Mi pregunta es para Esteban. Bueno, la película interpretas a Fatón, un futbolista rústico ahí en la crisis. Viendo la película se nota que hay elementos que están inspirados ahí en personajes de fútbol en el local. Quería saber si tomaste una inspiración concreta para promover a tu personaje en la faceta futbolística. Desde ya, por ahí, permíteme un poco a romper el pedo Cacine, esa clase así de volante. Sí, no, la verdad no es un himno particular, pero como estoy bastante ligado al deporte. Pero como me gusta todo, bueno, es muy deportista. Por ahí no tanto futbolista, me gustan más otros deportes, pero sí, bueno, ahí sí. Entonces, si quieres un rápido, Junda, Ratín, bueno, es jugar en el primero. ¡Epa! Y también en el propio Rosambo Naciones, que existe en la vida real y que es un amigo de Graza, el director. Y me junté con él, hablando un poco, y un poco de hablar con él. Fue un... un recundadito de todos. Pero no pensé, digamos, en uno de los otros, sino que... Pero es un tipo de deportista que todos conocemos, que es bastante identificable, ¿no? Como cinco, ratador, así. Así que... Me junté con unos chicos de escalada y... Y con un director como... Como Adrián era fácil porque él tenía también muy bien la cabeza qué era lo que quería venir, el personaje. Entonces, fue un trabajo fácil y agradable. Muchas gracias. ¿Respondirían? Si las preguntas... Perfecto. Adelante. La Fox y Radio 10. Buenos días. Yo quería preguntarles acerca de la relación de pareja en la película, porque a mí me parece que más importante, paralelamente a la historia del fútbol, hay una gran historia de amor, de una pareja que más allá de todos, empates y problemas que tiene, siempre está junto y siempre está en una lucha constante ellos mismos para salir de esa misadura. Ustedes, ¿cómo tomaron esto? Porque para mí es una historia de amor, más una historia de fútbol, me pudo interesar de ser un compañero. Sí, totalmente. Es una historia de amor. A mí me encanta cómo está mostrado el amor, cuál es la lectura del amor de la película. Toma a la pareja en un momento de armonía y de plenitud, que eso no es muy usual en las películas, ¿no? Siempre se toma cuando se conocen los golpins, los hijos. O sea, hay como otros momentos más, o sea, tomados como épicos del amor. Y acá, no sé, es muy lindo que sea interesante de ver, cinematográfico, divertido, un poco post. No sé cómo, digo, es una pareja que se hace mucho tiempo, pero se lleva bien, y eso es muy lindo de ver y es, no sé, está bueno. Sí, lo más novedoso es que nunca, en el cine siempre está en peligro la pareja, o hay peligro de que estén juntos, digamos, que se hagan el amor, o de que se separen. Y acá eso, en ningún momento, o sea, es obvio que cogen todos los días, es obvio que nos van a separar. Entonces me parece que hay un sentido como, hay algo que, no sé, es como si, como si en una instancia y se toma la película después de cinematográfica, no sé si no es malo. Sin embargo, en realidad es toda obra que lo sea. Es la familia, ¿verdad? No sé la cualidad, es un chiquitaje. Hola, ¿verdad? Osvaldo Gamba, de Radio Nacional. Dos preguntas, una para Julieta, ¿cómo fue compartir con Esteban, tu marido, la vida real y la figura, cómo fue ese trabajo en conjunto? Y para Esteban, ¿cómo fue la relación en el vestuario? Vos que, como bien dijiste, el fútbol no te gusta mucho, ¿cómo te empapaste de ese vestuario de un equipo de la primera C, que es muy diferente a lo de un equipo de primera edición? Trabajar con Esteban fue muy fácil y muy hermoso. Fue lo primero que hicimos juntos. Si bien, hace muchos años estamos juntos nosotros y somos actores, y somos actores.